Vladdy Jr. estaba así antes brother. Relajadito, relajadito, pero papi estaba... macheteado ahí, dando muchas roletas y no consistente y eso no es un secreto, todo el mundo sabe que no estaba muy bien, pero hizo ajuste papi, ahora se está moviendo mejor, ahora se está moviendo mejor con las manos, la está poniendo donde debe ponerla y el battle está trabajando mejor en ruta. Así es que está matando ahora. Mi gente, vamos a hablar de Vladimir Guerrero Jr. que está activado, todo el mundo hablando de él, se cortó el pelo y desde que se cortó el pelo, cogió fuerza, está lo contrario a Sansón, a él le cortaron el pelo y dijo papi, ahora es que es mi momento y se llegó hasta el jugador de la semana, hay un ajuste que hizo y vamos a hablar de eso papá. Vamos a poner el swing que tenía al principio de la temporada, cuando él se movía para adelante, mira a ver. Tiene un huequito ahí bien difícil con el cuerpo muchachos. Como que él se movía para adelante, pero no hacía eso, él no hacía esto. No, no caía ahí ese torso y ese movimiento de las manos ahí. Es cuando se movía para adelante, se movía para adelante, pero estaba con el bate allá arriba. Todavía estaba ahí, sí. Eso entonces no creaba un buen giro o una buena secuencia de las manos. Ahí. Sí, que no, no, no caía. Estaba macheteando mucho para el piso. Y muy parado. Y muy parado. Ajá, muy parado. ¡Echa! Ahí. Ahí. Ahora ahí. Ah, está bueno. Dice, pero siento que el ajuste que tiene con las manos ese, si lo aplico ahora, siento que traigo más rapidez. Batea como él está haciéndolo ahora. Voy a tratar, no me juzguen. Venga ahora tú, ponete en los comentarios, eso no es igual. Miren los ajustes, miren los ajustes que está haciendo él ahora. Antes no tenía las manos en una buena situación. Pero él empieza bateando así como quiera. Y él empieza tranquilito, ahí, así. Algo así. Algo así. Algo así. Tranquilo. Yo creo que el codo más bajito, como que él está relax y las manos bien altas. Y después, cuando va a hacerle movimiento para atrás y moverse para adelante, y ahí empieza a coger el torso y empieza a caerle en mejor situación. Ahí, ahora, él está cayendo en esa situación. Ahí él está cayendo. Ajá, veis, me siento más re de ahí es que está cayendo. Sí. El nopal catcher, él puede crear mejor latigazo, mejor giro. Es un jueguito, es un jueguito. Puede irse para banda contraria de una vez y puede girar desde atrás. Viene. Ahí veis, ahí hice más o menos el mismo batazo, pero este fue más explosivo, obligado. Yo estoy seguro que ahora está cogiendo confianza, se está sintiendo más cómodo, está positivo. Sí. Pero el movimiento hacia adelante está mucho mejor. Que una cosa es la mecánica, la mente es otra, pero mecánicamente, como se está poniendo con su cuerpo, él se está poniendo una mejor situación moviéndose hacia adelante. Aquí, ¿verdad? Ahí. Va para atrás y cuando va para adelante, ahí. Ahí. Porque tiene que pensar, ponte en la situación. Ponte, ponte en... Cuando te mueves hacia adelante. Cuando me mueves hacia adelante. ¡Diablo! ¡Muñema! Mira, a ver, a ver. ¡Chicles! ¡Pero un chicle! ¡Coño! ¡Cablo! ¡Pero venga acá! ¿Por qué no te mueven chicles en el jodio case? ¡Qué cabrón! ¡Pero es un chicle! ¡Nieta! Se va para casa, la alfombra del carro. Se va para todos lados. ¡Nieta! Mira, porque él está más consistente ahora que antes. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú te estás moviendo para adelante, muévete a la forma correcta y deja las manos arriba. Viene. Quédate en separación con las manos arriba. Ok. Ahí él estaba. Él estaba con esas manos ahí. ¿Qué pasa? Y sabrá Dios un pelotero que le gusta pensar que va derecho a la bola. Y eso está bien, que tu pensamiento sea el que sea. Ya que te ha funcionado así. Pero el movimiento correcto, si tú piensas de que tirarle las manos desde allá arriba, con ese torso arriba y el knob acá arriba, sin no apuntar al catcher como es. ¿Qué pasa? Él literalmente va a empujar las manos mucho y entonces va a crear un machetazo a la bola en vez de una ruta correcta desde atrás. Se me puso a sudar. Sí. Aguantaba ahí. Hacho. Y entonces él estaba batiendo su porcentaje de roleta, era muy alto. Estaba macheteando todo. Porque de ahí, imagínate, yo te digo, directo la bola, ¿para dónde? ¿Qué es que tú vas a hacer? Te va a machetear. Te cruza todo. Te cruza todo. Y por ahí hay muchos chamacos que hacen lo mismo y piensan que está bien. No, eso está mal. Eso está mal. Por eso es que la mecánica es una. Ahora, tu pensamiento puede ser otro. Me cago en diez, lo pisé otra vez. Ñeta, madre mía, gente. Me pisé otra vez, loco. Oh, esto. Hay que trabajar. No puedo estar enfocado en el chicle. Pisé el chicle otra vez. Dale, ahora el bueno, él está en mejor situación con las manos. Porque eso es lo que está pensando. De acuerdo con él, él tiene buen ajuste con las manos. El enrosque de las muñecas. Que hablamos de eso. Que hablamos de eso. Ahora él lo está aplicando y le está funcionando y le está saliendo la mecánica que es. Debemos enseñar el video que hablamos de eso, de ese ajuste hace. Sí, enseña. Este es el momento para enseñarlo todavía. Sí, ya, ese es el momento. Este es el momento. Pues chequeate ahí ese video que se subió de Instagram, de Río. O sea, para todas las plataformas. Y se fue medio viral y ese video le llegó. Le llegó. Le llegó. Este que está aquí. En el 2021. 48 honrones. Mira el movimiento hacia adelante. Mucho mejor. Bestia. Este es el ahora. Hay algo ahí que se puede trabajar. Un dinosaurio. Un poquito de dinosaurio. Mira, mira, mira. Pendiente a YouTube. Pendiente a nuestro YouTube que venimos con detalles. Eso puede mejorar. Lo vieron, ¿verdad? Eso fue al principio de temporada donde hicimos ese video. A ver. Gente se ríe. Gente se cree que somos locos. Pero ahora míralo como está bateando. Está bateando igual como nosotros dijimos que en el video. Él tenía que llegar. Tenía que llegar. Hizo su ajuste físicamente. Obviamente mentalmente son otros ajustes. Pero cuando su cuerpo y su mente están conectados. Porque a veces él pensando de una forma. Hace que el ajuste físico salga. Eso. Que ahora él está moviéndose para adelante. Ahí. Con el torso correcto. Con el no pase el catcher. Y qué pasa. Cuando tú te mueves así. Ahora él tiene chance que. Aunque traiga el bate. Un poco más hacia acá. Él todavía puede girar desde ahí. Y crear el movimiento correcto. Pero si tienes el bate aquí. Ya de ahí. No puedes girarle. A veces hay que empujar la mano para llegarle. Pero desde aquí. O de aquí. Tú puedes hacerle el giro correcto. Y de ahí. Cae él en postura. Para meter. Varias líneas. Barril a la bola. Consistente. Y las líneas de él. No son. No son fáciles. Y la roleta que estaba dando. Al principio de temporada. Sólida también. El tipo tiene mucha fuerza. Él tiene mucha fuerza. Yo estoy seguro. Si él practica. Todo este movimiento. Exactamente. Y lo entiende. Yo estoy seguro. Que se tira 60 borrones. Pero mira lo loco. Se está volviendo. Porque ya está cayendo. ¿Dónde es? Está cayendo atrás. ¿Cómo? Cayendo ahí. Toma. Porque de ahí hay más ajustes. Más ajustes. Más ajustes. Y mejor ruta del bate. Vladimir tiene que quedarte así. Tiene que quedarte así. Mi gente. Y si tú quieres. Este tipo de análisis específicamente para ti. Arreglarte. Y ponerte. Darte detalles buenos. Y ponerte en donde debes de estar. Como un élite. Como Vladimir. Matando ahora mismo. Vete a loscastrobro.com. Ahí en la. Y suscríbete a nuestra membresía. Te vamos a comparar el video. Ponerte ready. Darte detalles. Que no los vas a ver más en ningún lado. En ningún lado más que en loscastrobro.com. Ponte ready. No te lo pierdas. Te va a joder. Si no. Si no. Si no te metes ahí. Tú no estás en nada. Te lo digo yo. Acuérdase mi gente. Que todo es cuestión de que. Llegar a la mecánica. Correcta. Con el análisis del video. Ahí está. El análisis del video. Puede ayudarte. A clickear. A clickear donde es. Porque hay detalles. Que no muchos te dicen. No. No saben llegar a esos detalles. Pero nosotros le llegamos. Porque esto es lo que hacemos todos los días. Muchos videos. Muchas cosas. Ahí. Muchos detalles. Con grandes ligas. Y todo. Que obviamente no te vamos a decir. Al menos que estés. Suscrito a nuestra membresía. Y te damos ejemplo. De muchos que nosotros estamos trabajando. Y. Suscríbete a YouTube. Aquí. Y vamos a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video.